Hola a todos yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Assassin's Creed Unity En esta oportunidad les voy a mostrar como pueden conseguir este enigma de Nostradamus Y recuerden que son en total 18 enigmas de Nostradamus Entonces al momento de completar los 18 vamos a poder conseguir la armadura medieval Y también el logro trofeo llamado Echos del pasado Pero además también podemos conseguir al momento de completar un solo enigma de Nostradamus El logro trofeo llamado predicción exacta Entonces espero que les guste el video, no olviden dejar su like y favoritos Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan conseguir este enigma de Nostradamus Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.